Mi raza y yo siempre andamos tranca Fumando un poco de la hierba santa Pero nunca falta La bola de morros que se quemen gangstas Solo porque dos de ellos cargan un arma Así que, no le hagan a pedo contra nosotros Porque no podrán, aunque hay puro perro de raza No sería la primera vez que me apuntan con un arma A mí eso ya no me apantalla Una cosa es sacarla y apuntarla Y otra muy distinta va a hacérsela a alguien en la cara Sácame la glock y yo te saco el laca Ay, me saludas a Dios y le dices quién te mando, yeah ¿A poco se me voy acá, cabrones? Mejor bájenle de huevos No voy a decir que se los cargue la calaca por vergueros Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Solo son gente verguera que no sirve para nada Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras, yeah Dejen de verguerearnos de lejos Y si tantos bots tienen aquí mismo nos la partimos Pero de una vez les digo que el hospital es de lo que menos Se tienen que preocupar Que nos vean tranquilos No significa que no los mandemos con San Pedro Aquí hay puro fluo violento Pero que esperaban Si somos los meros meros Y ustedes son los mecos Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Que van a valer verga Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Les vamos a mostrar quiénes mandan Así que vengan, vengan Solo son gente verguera que no sirve para nada Sé que en la mera vena, pero son nuestras perras Bien, bien D-Blazer, el nuevo antiero en el rap Ya lo saben, Symbiotic Music al estilo MX Puro flow callejero, puro flow violento perros Puro flow Show Él es no Como Él Llora Él 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 Gracias por ver el video